vamos a comenzar vamos a comenzar la charla de centrada con con SAFE con un stack tecnológico end-to-end con FSharp así antes de comenzar cuántos habéis utilizado FSharp ¿manos? ¿cuántas manos? ¿un par de manos? ¿en producción? vaya vale, nada, muchas gracias por venir a la última sesión tenemos todos ya ganas de salir y tomar una cerveza muchas gracias a sponsors mi nombre, para los que no me conozcáis es Alex Casquiete tenéis aquí mi dirección de Twitter aunque no estoy últimamente muy activo mi dirección de mail por si me queréis lanzar alguna pregunta intento contestar y después de la charla si tenéis dudas podemos compartir experiencias con FSharp y opiniones personales ¿vale? SAFE vale, bueno, como os decía, es un poco enseñaros el objetivo, es enseñaros un poco en qué consiste en qué consiste SAFE, qué tecnologías están involucradas cuál es la motivación de SAFE, qué es lo que yo creo que es bueno ¿vale? y también cómo lo podemos comenzar a utilizar básicamente SAFE es un acrónimo que no puedo pasar es un acrónimo como ya conocéis seguramente os suenan MIN y LAM son acrónimos de tecnologías que involucran distintas tecnologías mongo, express, angular, node, bueno y en el caso de PHP también para los que no eran fans de PHP pues se inventaron el tema de Per y Python ¿vale? pues volviendo un poquito a SAFE es un acrónimo en el que, bueno, la S está centrada en el stack de servidor web ¿vale? la primera S o lo que se está utilizando ahora es Satur en ese de Satur hay tecnologías alternativas para el stack de servidor y básicamente Satur lo que es, es una librería escrita en Fsharp que lo que nos permite es crear fácilmente aplicaciones MVC y aplicaciones o webappies ¿vale? Satur está funcionando por encima de otros dos componentes el primero es Giraffe y por debajo es ASP.NET Core como os decía hay alternativas de S que también coincide con esa S que seguramente los que estáis un poco en el entorno Fsharp lo habréis escuchado que es SUAVE en el caso de, o SUAVE y Giraffe tienen bastante en común es una serie de abstracciones para hacer la pues hacer peticiones o webs o como decía web APIs de una forma totalmente funcional ¿vale? entendiendo la web que es el contexto idóneo en el que tenemos una petición de entrada y una petición de salida es muy funcional ¿vale? Satur, nos vamos a centrar un poco en Satur, igual la demo siguiente también está con la de SUAVE pero bueno, Satur lo que nos permite es hostear y configurar el routing de las APIs también podemos exponer pues todo el contenido estático HTML, CSS, Javascript también veremos Javascript generado con Fable y también al utilizar Netcore pues podemos incluirlo dentro o podemos aprovechar todos los componentes crosscutting que tenemos ¿vale? en el diagrama sería un poco el flujo o el stack de componentes ¿vale? de webserver, Netcore, Giraffe y Satur las aplicaciones con SAVE las podemos utilizar como os decía con Satur o podemos ir a Giraffe directamente sin esta capa superior ¿vale? esa es la S, la SA de Azure tampoco voy a extender mucho ¿vale? Azure lo hemos visto durante todo el día pues es el cloud de micro en el que podemos o las aplicaciones SAVE las podemos utilizar pues desplegándola en AppService en contenedores Docker pero también lo que quería destacar con esta slide es que podemos utilizar FHR en muchos de los servicios que tenemos disponibles en Azure ¿vale? por ejemplo Azure Functions que no es muy conocido podemos generar código, desplegar código con FSR directamente está soportado en la mayoría de servicios de Azure ¿vale? la siguiente, una de las más interesantes EFE es para Fable y en pocas palabras Fable es un compilador de FSR a Javascript está basado en Vable ¿vale? y también no sé si estará por aquí pues lo ha creado Alfonso Caro que no sé si estará por aquí es también pues de aquí de Madrid ¿vale? pero Fable no es solamente un compilador de FSR a Javascript ¿vale? nos permite una integración completa con todo el ecosistema Javascript ¿vale? podemos utilizar frameworks en Javascript desde FSR y también podemos utilizar librerías FSR desde Javascript ¿vale? también destacar que no es Fable el que hace la compilación a Javascript directamente ¿vale? es lo que pongo que no es una simple aplicación lo que hace Fable es emitir un árbol de sintaxis que después es el que y después Webpack es el que genera el código final Javascript ¿vale? un poco el flujo que tenéis dibujado en esta slide ¿vale? y por último es la E para ELMIS es bueno el IS es que tiene cosas o está adaptando cosas de ELM ¿vale? es un conjunto de abstracciones para escribir la interfaz de usuario en Fsharp ¿vale? inspirado en ELM esta o permite la ejecución de interfaces visuales encima de Fable lo que también nos permite escribir aplicaciones que no estén acopladas a librerías Javascript ¿vale? como sean JQuery, Knockout, etcétera ¿vale? lo que nos permite también es escribir aplicaciones cliente web sin tener que escribir ninguna línea de Javascript ¿vale? también lo veremos ahora ¿vale? y lo interesante es que ELMIS está utilizando funciones puras para aplicar el estilo arquitectónico de Model View Update ¿vale? un poco el flujo sería este tenemos en nuestra lógica de en nuestro código de lógica escrito en Fsharp sería la base la base principal ELMIS nos proporciona los métodos para que haya una comunicación hasta la interfaz de usuario mediante mensajes y eventos de actualización ELMIS ELMIS hace las actualizaciones del DOM Fable que está por encima transpila el código de Fsharp a Javascript y react que al final es la librería por defecto que está utilizando ELMIS con bueno es la que viene por defecto podemos podemos utilizar otras pero la que viene por defecto es react hace las actualizaciones las actualizaciones finales del del DOM ¿vale? un poquito ELMIS si no lo si no lo conocéis pues estos serían los conceptos principales que bueno sería el modelo y cómo es cómo se hace esta esa comunicación ¿vale? a través de de mensajes y comandos que es el conjunto de instrucciones que que estamos enviando en en los eventos ¿vale? tenemos funciones las funciones puras de inicialización y de actualización y por último tenemos funciones puras para generar todos los componentes de de interfaz de de usuario ¿vale? así que en definitiva eh lo que nos da es el servidor un servidor web encima de netcore tenemos Azure que nos proporciona la plataforma de hosting por simplificarlo que nos proporciona la escalabilidad y el despliegue un despliegue sencillo safe viene con plantillas por defecto para desplegar en app services y en docker lo que nos permite es poder escribir código cliente en fsharp y tenemos una forma de crear la interfaz de usuario también desde fsharp ¿vale? y todo esto la pregunta es ¿y por qué? ¿no? ¿y por qué tengo que utilizar fsharp en todo? entonces aquí es un poco pues la reflexión que quería hacer que es yo no os estoy invitando a que cambiéis todo el stack es decir esto sería para el orden inverso si tenemos una experiencia en fsharp pues ¿y por qué? y no quieres estar lidiando con los frameworks de cliente porque a mí personalmente me parecen bueno tediosos de trabajar todos los con todos los últimos pues save o utilizando todo ese stack tecnológico nos puede facilitar un poco la creación de este de este tipo de aplicaciones pero yo creo que es más de aprovechar el conocimiento que ya tenemos que no ir directamente a bueno vamos a cambiar y vamos a aprender fsharp para hacer todo esto ¿vale? entonces bueno el motivo es que nos permite crear aplicaciones end to end en fsharp y esto nos va a permitir aprovechar mucho el código que tenemos el código de de lógica que tenemos de validación tipo de de entidades tanto en cliente como en como en servidor ¿vale? también un punto bueno es que funciona con con el core que hasta hace unos cuantos meses esto no no era no era posible y bueno pues otro tipo de de ventajas como el el cambio de de módulos en en caliente nos lo proporciona un poco el mis vale pero bueno yo creo que los temas importantes es la el poder compartir código esto te quita mucho duplicidad puedes aprovechar mucha lógica de validaciones eso sería un punto un punto importante y sobre todo pues aprovechar los los conocimientos y no tener que pues lidiar con frameworks javascript ¿vale? no me voy a extender mucho más ¿vale? ¿cómo utilizar save? si queréis probarlo después de la charla lo que necesitamos netcore 2 jarg como gestor de paquete y node también necesitamos mono en en mac o en linux ¿vale? estos serían los prequisitos básicos ¿cómo lo comenzamos a utilizar? pues nos bajamos o instalamos la template de save de netcore y creamos un nuevo proyecto save esa template lo que nos permite es elegir cómo qué tipo de solución nos va o vamos a utilizar ¿vale? en el tema de server lo que os había comentado por defecto tenemos satur pero podemos elegir si no queremos esa capa adicional de abstracción queremos ir un poco a a más bajo no tan bajo un poco más a bajo nivel con giraffe y cambiar totalmente a suave ¿vale? giraffe está por encima de netcore y suave y suave ¿vale? eso por un lado el server el layout podemos decidir si queremos un framework css y si no lo queremos o si lo queremos en este caso el que nos proporciona la template es fulma que no sé si os sonará bulma pues fulma es una abstracción o un wrapper sobre bulma que es un framework de css ¿vale? por otro lado promoting nos permite habilitar la comunicación cliente servidor como queremos que se haga esa esa comunicación cliente servidor de compartir datos ¿vale? ahora veremos cómo compartimos otro tipo de código pero si habilitamos remoting vamos a poder decidir si utilizamos remoting por ejemplo con fable remoting o si nos tenemos que implementar nosotros pues las APIs los endpoints para compartir esa esa información y por último lo que os decía cómo queremos desplegar la solución con docker o un app service vale importante el punto importante la comunicación cliente servidor podemos compartir los tipos definimos tipos en en server y vamos a poder utilizar esos mismos tipos y esos contratos en nuestro cliente podemos compartir código de validación y podemos compartir datos ya sea exponiendo una API directamente nosotros creando el endpoint o lo podemos hacer o dejar esa responsabilidad a fable promoting en el que nos va a generar proxys de los métodos que que digamos para compartir esa información vale esto sería un poco el cómo se debería hacer para generar el proxy con fable fable promoting que es un estilo rpc vale aquí lo que estamos definiendo es el contrato que está devolviendo una matriz de customers y en la segunda línea devolvemos pues o estamos implementando ese ese contrato vale si no estáis no vas a entrar un poco en la sintaxis yo creo que se entiende se entiende fácil y una vez que he creado el proxy lo que tendríamos que hacer es en nuestro cliente generar el proxy para ese ese método y después simplemente llamar a a los métodos vale también ahora lo vemos enseguida en el código en estos cinco minutos que me quedan fullma esto sería un poco la sintaxis es el wrapper sobre bulma vale tenemos el open para utilizar el componente y aquí estamos utilizando esta es la sintaxis en el que declaramos el elemento sus atributos y los hijos vale ahora veremos un poco la solución esto lo que tengo aquí es la solución utilizando la template de bulma con pues un ejemplo sencillo no tiene no tiene mucho misterio lo interesante es cómo se produce pues esta esta comunicación vale básicamente aquí tenemos un contador más menos y en el código tenemos el cliente el servidor y share en el share ahí va no estoy viendo nada se pueden cambiar voy a quitar el proyectar esto sí sí ahora sí ¿no? vamos a vale que os decía este sería la aplicación una de las aplicaciones que vienen por defecto con la plantilla en el que tenemos esa sería la estructura de la solución que nos genera autos de box no hay nada nada adicional y es que sí sí te viendo y Por un lado tenemos el tipo y estamos definiendo este tipo y este fichero está compartido tanto en el proyecto de servidor como en el proyecto de cliente. Y solamente tenemos que definir para compartir el método del proxy. Tenemos que definir el protocolo para que nos devuelva el valor de este tipo de counter. Esto por un lado. Y en cliente, aquí tenemos todo este código cliente y aquí tenemos la generación de este proxy. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es llamar al server. Esta sería la llamada init que tenemos que se llama para obtener los valores iniciales de ELMIS. El cmd of async sería uno de los mensajes. Y en la función update lo que tenemos es para procesar todos los eventos del DOM. Tenemos el estado actual y tenemos el mensaje. Esto sería una expresión de pattern matching. Si lo que estamos haciendo es un incremento, lo que devolvemos es el valor del modelo, más uno, y en el caso contrario, menos uno. Y lo que hacemos en última instancia es devolver de nuevo el valor con un mensaje vacío. Esto finalizaría la cascada de actualizaciones. Por último, por ejemplo, aquí también el save template. Aquí tenemos, esta sería la sintaxis que estamos utilizando para generar todo el código HTML. Podemos cambiar el código y se debería actualizar. Internet 2018. Se debería ir actualizando. También tenemos parte de incremento. Aquí tenemos de qué forma se están lanzando los eventos sin tener que escribir Javascript. Tenemos el botón on click. Lo que estamos haciendo es disparar el comando o el mensaje incremento. Y en decrement. Todo esto lo que hace Fable es coger este código Fsharp y generar código Javascript y ponerlo en el DOM. Esto básicamente así sin entrar en mucho detalle. Termino ya. Estos serían los enlaces de referencia por si le queréis echar un vistazo a todo este stack tecnológico. El más interesante según ante Fable tenemos un compilador de Fshara Javascript online para que veáis el código que está generando Fable y los últimos enlaces de Fullmai y el mix con toda la información. Y nada más ahora os dejo con Paloma ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quería empezar a aprender funcional y claro como CsSharp me haría más fuerte empezar a aprender funcional con Fsharp. ¿Sabías algún enlace algún recurso para empezar a aprender con Fsharp? Si vas a Fsharp creo que es .org o no sé si estoy equivocado ahí tienes todos los enlaces de comunidad hay mucha documentación de comunidad también si quieres ahora te puedo pasar un par de libros por si quieres algún libro interesante pero en la comunidad de Fsharp hay bastante documentación dale hay también fan te puedo mirar está compartido hay un enlace eso es que me calla ¿no? vale esta aquí este sería no sé si lo veis Fsharp fan and profit vale esta sería la biblia de Fsharp vale alguna pregunta más gracias